Hola de nuevo chicas y chicos. Bueno, en la pasada sesión estuvimos hablando de en qué consiste una economía centralizada, un sistema de economía centralizada. Hemos visto por tanto ya la economía de mercado o economía liberalista y hemos visto también la economía centralizada. En esta sesión vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar de lo que es la economía mixta. Fijaros que cuando hablamos de la economía de mercado yo os hablé de Adam Smith, que fue quien defendía que no era necesaria la intervención del Estado, porque Adam Smith considera que la flexibilidad de los precios y de los salarios actúa como un mecanismo de ajuste en la economía. Por el contrario, John Maynard Keynes propone una actitud activa por parte de los gobiernos ante las crisis económicas y defiende que el gasto público es una forma muy buena de combatir la depresión. Por tanto, las limitaciones que hemos visto en las economías capitalistas y la ineficiencia que hablamos en la sesión pasada sobre la planificación centralizada pues explican que finalmente se dé una primacía en el sistema en intermedio, que es este, la economía mixta, que es así como se suele denominar en general. En una economía mixta, el sector público colabora con la iniciativa privada en la respuesta a las preguntas sobre el qué, el cómo y el para quién del conjunto de la sociedad. Aquellas tres preguntas que decíamos que eran cruciales en cualquier sistema económico. ¿Cuáles son las tareas más importantes del Estado en una economía mixta? Bueno, pues por un lado, se tienen que mantener un marco jurídico, un marco institucional que sea estable y que sea eficiente. Es decir, que se creen un conjunto de leyes y normas que regulen la actividad y que den seguridad a los agentes económicos, tanto nacionales como extranjeros, que se cree una normativa. Por otro lado, también tienen que ofrecer bienes públicos. Uno de los fallos del sistema de economía de mercado es que no se ofrecen bienes en la cuantía necesaria, bienes públicos en la cuantía necesaria, como cuáles, por ejemplo, la sanidad, la educación, ya que su consumo es tan abundante que para las empresas privadas no es rentable. Por lo tanto, sin la intervención pública, no se ofertarían o no se ofertenían en la cantidad suficiente. También hay ciertos servicios, como la justicia, como la defensa o la policía, que, dada su naturaleza estratégica, deben ser ofertados por el sector público. También es importante redistribuir la renta. El Estado debe procurar que las diferencias de renta entre los distintos individuos sea una diferencia éticamente aceptable. Para ello, ¿qué realiza? Pues realiza políticas redistributivas que están orientadas a lograr un nivel de bienestar mínimo para todos los ciudadanos. Dentro de estas iniciativas, pues cabe mencionar las pensiones de jubilación, las ayudas a familias numerosas, las desgrabaciones fiscales a personas que tienen niveles de renta muy bajos. Y, finalmente, también el Estado, en las economías mixtas, es el encargado de suavizar la inestabilidad cíclica. ¿Cómo lo hace? Estableciendo políticas estabilizadoras. La evolución de la actividad económica presenta un perfil cíclico, como vimos el último día en clase. Se comporta con ciclos de épocas expansivas y épocas de recesión o de crisis. Los gobiernos suelen recurrir a políticas monetarias o a políticas fiscales para tratar de estabilizar la economía. La idea es que cuando la economía entra en una fase de recesión o de crisis, las autoridades económicas ponen en marcha políticas compensatorias, aumentando, por ejemplo, la cantidad de dinero para que se estimule el consumo, la inversión y así se minimice un poco esta crisis económica. ¿Cuáles son, por tanto, las ventajas y los inconvenientes que podemos ver en una economía mixta? Bueno, pues como estáis viendo, un elevado gasto social, porque estamos diciendo que se van a proporcionar bienes públicos que son poco rentables. Además, las empresas privadas pueden decidir cómo administrar sus negocios, porque sigue habiendo una libertad de empresa, una libertad de la propiedad privada. Además, las familias consumidoras cuentan con múltiples opciones de compra. Por otro lado, como ventaja, la desigualdad de ingresos es menor que en el sistema de economía de mercado puro y duro. Hay menor desigualdad en la renta. Por otra parte, siguen existiendo algunos monopolios autorizados, pero que están bajo la vigilancia y el control del gobierno. De tal manera que hay mecanismos que velan por que haya una justa competencia que favorezca a los consumidores. En España, por ejemplo, todavía tenemos monopolio como Aena, que gestiona los aeropuertos, o Renfe, que es el único que oferta viajes por tren, etc. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que en la economía de mixta sigue siendo incapaz de alcanzar empleo en empleo. Por otro lado, sigue habiendo desigualdad en la distribución de la renta y los ingresos. No tanto como en una economía de mercado, pero sigue existiendo desigualdad. Y finalmente, tiende a inclinarse más hacia el control gubernamental que hacia las libertades individuales. ¿De acuerdo? Sigue tendiendo un poco más a una economía centralizada. Están más cerca de las economías centralizadas que de las economías del libre mercado. Bueno, y en esta última diapositiva, lo que tenéis es un cuadro resumen de las ventajas verde y de los inconvenientes en rojo, tanto de la economía de mercado como la economía mixta que le he puesto en el centro, como de la planificación centralizada. Si veis, aquí hay una ventaja común entre la economía de mercado y la economía mixta, que es que las familias y las empresas pueden consumir según sus preferencias y su disponibilidad de renta, obviamente. Y las empresas también pueden decidir qué consumen y qué producen. En la economía de mercado, pues ya hemos visto que la intervención del sector público es mínima. Y en cambio, en la economía mixta, el sector público interviene para corregir de la mejor manera posible todos los desajustes que se producen en el mercado. Por el contrario, en la planificación centralizada, la ventaja fundamental es que las necesidades básicas están satisfechas en materias como educación, sanidad o empleo. Y si nos fijamos en los inconvenientes, decíamos que la inestabilidad cíclica es mucho más acentuada en la economía de mercado. Por otro lado, no se oferta la misma cantidad de bienes no rentables. Acordaros, por ejemplo, países en los que no tienen seguridad social. Ya mencionamos en clase ejemplos. Por otro lado, el deterioro del medio ambiente, porque no se protege, porque se prioriza la actividad privada de las empresas, por ejemplo. Por eso menciono aquí los abusos de determinadas empresas y que evidentemente hay una mayor desigualdad de la renta. En la economía mixta, pues aquí los inconvenientes serán más cercanos a los inconvenientes de la economía de mercado o más cercanos a los inconvenientes de la economía de planificación centralizada en función del grado de intervención del Estado, de las instituciones públicas. Y finalmente mencionábamos que los inconvenientes fundamentales en la economía centralizada son que los mecanismos del Estado cometen muchísimos errores de previsión por la altísima burocracia y que no existen incentivos ni para los trabajadores ni para las empresas para ser eficientes, para ser productivos, para hacer una mejor utilización de los recursos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues chicas, lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis anotado todas vuestras dudas para que las resolvamos el próximo día. ¡Gracias!